Unida al Festival Guitarra Sin Fronteras dio inicio la temporada de primavera 2017 de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua con un concierto para guitarra y orquesta, teniendo como director musical al maestro Armando Pesqueira. El solista José Nieto interpretó Concierto del Sur para guitarra y orquesta del maestro Manuel María Ponce Cuellar, conocido como Manuel M. Ponce, orgullo de Fresnillo Zacatecas. Concierto del Sur para guitarra y orquesta. También como solista, Daniel Olmos interpretó el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, longevo compositor que perdió la vista desde los tres años, dedicándose desde niño al estudio de solfeo y composición para llegar a la maestría y la fama internacional hasta llegar al final de sus días a los 97 años. Concierto del Sur para guitarra y orquesta. Concierto del Sur para guitarra y orquesta. Daniel Olmos después de su magistral intervención fue obligado por sonoros aplausos a brindar otras ejecuciones como Maravino y Recuerdos de la Alhambra ante el público que llenó el Teatro de los Héroes de la Ciudad de Chihuahua el Teatro 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 de la Ciudad de Chihuahua la Ciudad de Chihuahua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!